Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Confirman que Lula da Silva, ex presidente de Brasil, aceptó cigarros cubanos como garantía del pago de una millonaria deuda del régimen de La Habana. La operación fue expuesta durante una transmisión en vivo con el mandatario Jair Bolsonaro a finales de la semana anterior y probado por la CNN Brasil a través de actas de la Cámara de Comercio Exterior. Convocan a Boycott contra Alex Ubago por limpiar el rostro de la dictadura cubana. La iniciativa busca denunciar que Ubago participara en el Festival de San Remo que se realiza en Cuba, organizado por Liz Cuesta, esposa del presidente del régimen. Explica la iniciativa, dar opiniones negativas sobre el cantante en YouTube y otras plataformas. Gobierno español pide de nuevo a autoridades cubanas devolución de credenciales a periodistas de EFE. Creo que todos, también las autoridades cubanas, tenemos interés en que EFE pueda seguir trabajando desde Cuba y no desde otro sitio, subrayó Álvarez en una intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Detienen activistas y familiares de manifestantes del 11 de julio que protestaban frente al tribunal de 10 de octubre. Las madres y un grupo de activistas que se sumaron en solidaridad se plantaron frente al edificio donde se celebraba el juicio contra 33 manifestantes y comenzaron a gritar, libertad, libertad. Escribe en letrero de abajo la dictadura en puente de autopista Novia del Mediodía en Havana. A las pocas horas de su descubrimiento, las autoridades movilizaron agentes de la seguridad del Estado para impedir el paso por la zona, investigar el origen del cartel y tratar de borrar sus huellas lo antes posible. Cubanos se manifestaron en Las Vegas contra los puentes de amor de Carlos Lazo. Se reunieron en el Susan Park para expresar su desacuerdo en contra de cualquier labor profesionalista a favor del régimen en esa ciudad. A esta contramarcha asistió la youtuber Yamila, la hija de Maceo, quien dijo en la directa de Pantoja que Carlos Lazo no era bienvenido en esa ciudad. La influencer cubana comentó, además que el proyecto Puentes de Amor ahí no tiene espacio, ni son continuidad. Roban más de un millón de pesos en plataformas digitales en Cuba. Tres cubanos residentes en Havana fueron detenidos en diciembre por defraudar cuentas de clientes que utilizaban plataformas de pagos digitales. Todos reconocieron su participación en los hechos. Se le ocuparon los teléfonos celulares empleados para realizar sus delitos, tarjetas magnéticas, y se pudo establecer que vulneraron el acceso a cuentas de 351 clientes.